Vamos esta mañana a entregar implementos deportivos a dos casas de estudio que sé que siempre, siempre logra obtener títulos importantes en el tema deportivo y estamos, repito, implementándolos con pelotas, tenemos hemos traído zapatillas, hemos traído algunos implementos que definitivamente les va a servir y vamos a asumir un compromiso también con los directores de poder apoyar en el tema educativo de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan en la casa de estudio. El día de hoy hemos visitado desde temprano algunas instituciones educativas apoyando y contribuyendo para que también los niños y los jóvenes se sientan respaldados por sus autoridades que no solamente tiene que ser el tema educativo, sino también el deportivo, que es muy importante. Si nosotros hacemos que nuestros niños y jóvenes mantengan la mente ocupada en cosas positivas a través de educación y deporte, estoy seguro que vamos a mejorar muchísimo. Ellos son el presente del futuro de nuestro país y es por ello que tenemos que hacer todos los esfuerzos para colaborar y contribuir con un granito de arena, como siempre lo hemos dicho. Llegarles estas pelotitas para que desarrollen el deporte que tanto les gusta a ustedes el fútbol y las niñas el voleibol. Después también vamos a traer tableros de ajedrez, porque nos interesa que ustedes practiquen también este deporte ciencia. Así que vamos a entregar simbólicamente a ustedes estos balones para que puedan practicar el deporte que tanto les gusta. También esos palitos que van a servir para que puedan entrenar en el estadio los futbolistas. Así que vamos a hacer entregas de estos implementos deportivos para la institución deportiva de Inicio Banco de Ismael. Muchísimas gracias. Hoy están llevándose las zapatillas y, por supuesto, los pidesportivos para los niños. Alec Bazán, señor alcalde de Distrital, el día de hoy sinceramente agradecemos infinitamente a ustedes como autoridades políticos de este distrito y la provincia. De la forma como se lleva a la niñez, a la juventud, dándole pues un pequeño apoyo para que puedan ellos desarrollar su potencial deportivo, cultural, académico y que nuestros jóvenes el día de mañana no estén involucrados en los flagelos de la sociedad. Muchísimas gracias a nombre de nuestro plantel, a nombre de toda la comunidad educativa y, señor alcalde provincial, esperemos también que siempre, como usted ya lo ha prometido, nos siga visitando, nos siga apoyando y también al señor alcalde distrital, de igual manera. Que ese trabajo no desmaye, porque la juventud, sobre todo, tenemos que garantizar a ellos que mañana sean pues las autoridades que nos reemplacen a nosotros en este distrito y en la provincia de Cayet. Muchísimas gracias. Chicos, un aplauso para sus autoridades y muchas gracias.